Hoy no es un día más, es un día muy especial. Estamos todo el año esperando este momento. Se vienen las llamadas, así que muy bienvenida, Gabriela, porque queremos saber todo. Yo me imagino que para vos, de repente, hoy, entre hoy y la jornada de mañana, cuando toque la jornada, es como un bueno, se hizo, se logró, y para nosotros hoy empieza, pero para vos capaz que termina. Para nosotros, claro, sí, si termina, hoy es el día para el cual nos preparamos todo el año, trabajamos incansablemente, o sea, termina hoy y en unos meses ya comenzamos nuevamente. Así que, bueno, muy contentos y hoy es a dejar plasmado en Isla de Flores el trabajo de todo el año. Uno ve año a año una evolución, hablábamos, hacíamos un poco de historia al inicio del programa, de ese momento bisagra en el que, bueno, se genera eso de audecas y esta, Audica, y esta forma de hacer un carnaval realmente nacional, ¿no? En el que se cambió la bisagra, esa que era la llamada de Durazno, para unas llamadas de admisión que existen ahora, que son una fiesta en sí misma, para llegar a esta. Numéricamente, cualitativamente, ¿cuál es la realidad de las llamadas que vamos a tener hoy respecto a estas dos agrupaciones? Bien, Audica es la Asociación Uruguaya de Candombes que nuclea comparsas de Montevideo y ya hace algunos años nuclea también las comparsas del interior del país. Que, como tú decías, Durazno se eliminó esa como pre-prueba que había y vienen directamente a concursar al Prado y, bueno, después las que clasifican, a las llamadas. Hoy por hoy tenemos en las llamadas 22 comparsas un día, 23 el otro, y un poquito menos de la mitad son comparsas del interior. ¿Pero cuántas nuclea Audica? 64 comparsas. Y que vos decías recién, bueno, hoy para nosotros termina o mañana y en unos meses ya empezamos. Para los que no tenemos ni idea, ¿qué implica preparar esta fiesta tan multitudinaria? Bueno, esto es pasión, sin lugar a dudas, es amor a la cultura, a lo que realizamos. Es una elección de vida. La mayoría de nosotros, en paralelo, realizamos trabajo social, cultural, educativo, solidario. Entonces van como por dos carriles paralelos lo que es todo ese trabajo y lo que es la preparación de un espectáculo para un día. Porque algunas comparsas pueden acceder a ir a otros desfiles en el interior o algún corso barrial, pero la mayoría de las comparsas, esa inversión que hacen en tiempo, en dedicación para el espectáculo y una gran inversión económica, es para ese día puntual. ¿Qué maravilla esto que decimos? Lo decían también los músicos ambulantes que van a venir en el día de hoy. Hay mucho de pasión, la mayoría de la gente lo hace sin una motivación económica, pero hay una lucha de la asociación de AUDECA por también profesionalizar y dignificar esta llamada que es una atracción turística, es un momento importante del año para todos, también es un momento económico, hay un montón de gente que gana dinero, y que los protagonistas también tuvieran, por ejemplo en la televisación, tuvieran sus derechos garantizados. Eso creo que también es importante. Sí, es real. Nosotros, AUDECA hace muchos años, que tiene un acuerdo con Tenfield, que por suerte se ha dado siempre de la mejor manera y estamos agradecidos de eso. Y de hecho también aprovecho para decir que tenemos proyectos a futuro que esperamos que se encaminen. y bueno, seguir trabajando por eso que tú decís de que sea beneficioso para quienes realizamos esta actividad que es prácticamente por amor. Ahí a veces romantizamos, bueno, vienen desde el interior y qué maravilla, pero hay un componente económico y sé que ambas asociaciones han sido como muy eficientes en ayudar a esos colectivos que llegan, de que se encuentren en sus lugares, de que no queden en la nada, bueno, llegan y vienen a Maturín, qué divino todo. Hay un esfuerzo importante y el cobijar, que la ciudad pueda cobijar a todas esas personas que vienen desde el interior ha sido una motivación constante también, especialmente de AUDECA. Sí, sí, claro que sí. Las comparsas que vienen del interior ya están en viaje hace horas. Algunas ya arreglaron con algunos locales, clubes y también a veces algunas comparsas que tienen la posibilidad de colaborar con ese espacio para que ellos se puedan aprontar. También eso sucede. Aprovecho para contarles cosa no menor, que AUDECA después de 20 años, gracias a la Intendencia, tiene su casa cultural. Fue una lucha constante desde que se fundó la asociación y realmente el tener ese espacio para recibir a los compañeros del interior, para recibir a los compañeros de Montevideo y también para que sea un espacio de difusión de la cultura es, sin lugar a dudas, un paso muy importante que la asociación va a tener un antes y un después de esa casa. Qué maravilla. Y cómo también esta fiesta se ha, de alguna manera, formalizado o hecho a lo largo de los años como cada vez más estricta en algunos aspectos que hacen que se disfrute más. En esta locura que es organizar el desfile de llamadas, vos hablabas algo así de 54, unos 40 y pico, 46 que van a desfilar, que nos decía Dios por la oreja que si se suspende la de mañana pasa para el domingo y si llueve el domingo pasa para el 16, la segunda jornada. Me imagino que debe estar todo cronometrado desde que sale la primera hasta que llega la última. ¿Nos podés adelantar un poquito ese trayecto? Ustedes ya deben estar trabajando desde ya temprano, pero ¿a qué hora tiene que largar la primera y a qué hora debería terminar la jornada de hoy? A las 20 horas está largando la primer comparsa y si no me equivoco, una y media más o menos está terminando el desfile. Sí, larga una comparsa cada 10 minutos. Eso. Tenemos ya hace algunos años el famoso reloj y tenemos tres tramos para desfilar. Tenemos un tramo de 18 minutos, otro de 24 y otro de 24. Donde ahí podemos desplegar el espectáculo de la forma que cada director desee y que el equipo técnico haya considerado que es lo mejor. Entonces, bueno, está todo, como tú decís, muy, muy cronometrado para que para el público sea una fiesta y para nosotros tener un orden durante ese recorrido. Sí, esa tecnología que significó una inversión de la Intendencia de Montevideo, porque hay chips en los chalecos y un representante que pasa y tiene que pasar exactamente por el lugar donde se mide cada una de esas para garantizar precisamente que el desfile sea de la mejor calidad, que los cuidados estén diseminados durante todo el recorrido también. Pero yo no quería dejar pasar también la oportunidad de decir que es como toda una mirada distinta sobre ese estereotipo que se tiene sobre el candombe que su presidenta sea una mujer joven. Así que bienvenido también las nuevas facetas del candombe. Sí, yo desde lo personal muy agradecida con los compañeros porque estoy en este lugar, porque mis compañeros me dan esa posibilidad de estar, de trabajar, de seguir aportando. Hace ocho años que integro la directiva de la asociación y hace un año y medio en este rol un poquito diferente y agradecida porque son mis propios compañeros que me permiten seguir trabajando, seguir construyendo y agradezco esa confianza. Gabriela, ha sido un gusto para nosotros tenerte acá en el programa. Obviamente nosotros vamos a ver y a vivir este desfile desde otro lugar, no sé cómo lo vas a vivir vos. Y nos encantaría que a lo largo del año vengas para saber todas esas otras actividades que comentaste que se hacen en paralelo o a la par de todo esto que es lo que vemos finalmente los que vivimos el candombe así, dos noches en el año. Eso sería bárbaro porque la gente lo desconoce. Es muy común pensar que la comparsa se prepara para esa actividad, para febrero o para teatro de verano, pero realmente hay un trabajo cultural, social, educativo, solidario, que es súper valioso, que lo realizan los propios componentes de la comparsa y se desconoce muchísimo. Entonces, bueno, agradecidas y si tenemos esa instancia de seguir contándoles. Seguro que la vamos a tener. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes. Vamos con Fito. Gracias. Gracias.